10 de los 12 zaraguros acusados de paralizar un servicio público durante la manifestación de agosto del 2015 fueron declarados inocentes por el Tribunal de Garantías Penales en Loja. 10 de los 12 zaraguros que eran acusados bajo el delito de paralización de un servicio público durante el levantamiento indígena de agosto del 2015 en el caso conocido como los 29 de zaraguro fueron declarados inocentes, alegando que no existen pruebas suficientes. Esto luego de cumplir dos años de un proceso en el Tribunal de Garantías Penales en Loja. Los dos restantes no se presentaron en la audiencia argumentando problemas de salud. En las audiencias testificaron los 10 procesados y sus testigos, quienes afirmaron que se irrespetaron sus derechos cuando un fuerte contingente armado policial y militar irrumpió en la comunidad de zaraguro. Los 12 zaraguros constaban en la lista presentada el pasado 4 de julio por la Conaye en donde se pedía la amnistía e indulto al Ejecutivo y Legislativo. Según el representante legal del grupo zaraguros, el abogado Luis Guamán llevará en el caso a cortes internacionales. Informó Alison Corral.